que el patrimonio de Isabel es de 88 mil millones de dólares. Exactamente, ese es el patrimonio de la familia real. Dentro de esos 88 mil millones de dólares está el patrimonio que pertenece exclusivamente, ahora obviamente, de sus hijos, de sus cuatro hijos, entre ellos Carlos, el flamante nuevo rey, delante de la muerte de su madre. El patrimonio concreto de la reina Isabel II es de unos 600 millones de dólares. Digamos, en cuanto a fuente de ingreso, hay tres. Una es la subvención soberana, un impuesto que pagan todos los habitantes del Reino Unido y que recauda por año 114 millones de dólares. Después hay un fondo que se llama Private Pures, que lo administra el ducado de Lancaster, que también son otros 500 millones de dólares. Digamos, dinero que la reina, lógicamente, tiene absolutamente cubierto todos sus gastos, le hacen obsequios carísimos, joyas, autos. Igual le han hecho, Diego, le han hecho, con respecto a esto que decís vos, no del patrimonio total, sino de los aportes que inclusive pone el propio pueblo. Sí. Más allá de que la adoran y la mayoría la quieren mucho, por muchas de las cosas que contaba recién Cecilia, siempre respetó a rajatabla el protocolo y lo que significaba, pese al dolor de su hermana o de su propio hijo. Pero más allá de todo eso, también tuvo muchas críticas en varias oportunidades y en varios años con respecto a las crisis económicas, al presupuesto que recibía la corona. En algún momento se la bajó. De hecho, creo que en The Crown se habla bastante del presupuesto, porque claro, lo que para nosotros es un montón, chicos, para ellos capaz que no les alcanza para determinadas cuestiones que tienen que ver con el tipo de vida que llevan. Las flores, las flores para poner todos los días en toda la casa. La subvención soberana, estos 114 millones de dólares, son exclusivamente para cubrir los gastos de agenda de la reina, viajes, comida, lógicamente todo su cuerpo, el cuerpo soberano. Habiones privados, todo. Y además de eso, estaba repasando, ¿no? Porque, claro, ¿de dónde generó su fortuna? ¿De qué manera? Es heredó de su madre, bueno, hace muchísimos años, 70 precisamente, una herencia de 90 millones. Es decir, 600 millones a hoy después de 70 años, no es una cifra... Perdió plata. Digo, dada la inflación, que también existen dólares, no es que es tan abultada. Lógicamente, para el común de la gente, es muchísimo dinero. Pero, mira, tenemos la placa más o menos que detalla... Vamos, dale, dale, ¿cómo se compone esta fortuna? La fortuna de la reina Isabel, millones de dólares en sus cuentas. Bueno, estamos hablando de algo así de 500 millones de dólares que no administra directamente la reina. Esto es tradición desde 1760, cuando el rey Jorge III instauró que la lista civil, así se llama el órgano, administre los bienes de los reyes, un poco dando transparencia... Esa carterita que la reina movía para cuando se quería ir de algún lado, no es que la llevaba la plata ahí adentro y la tarjeta, ¿no? No tenía la carta de débito ahí, no. Claro, ni la de débito, ni la de crédito, ni estafa, supongo, virtual, la habrá sufrido alguna vez. Sí, no creo, no creo. Continuamos. Las históricas propiedades, bueno, Valmoral, esta propiedad, bueno, que se ha hecho célebremente famosa, porque es el lugar donde fallece la reina, en Escocia. La finca Sandrigan, también muy conocida. De hecho, hay una serie, no es una película, que salió sobre la vida de Lady Di, muy recientemente, que está ambientada en ese año donde, bueno, estaban en una crisis absoluta Lady Di y Carlos, y lo que tenían que hacer era mantener una imagen que no se condecía con lo que era la vida real, con un montón de rumores, digo, tanto de Carlos, con Camila Parker Bowles, que ya daba vueltas en ese entonces, y también algunos rumores sobre la vida de Lady Di, que hay que decirlo, no eran pareja. Después, joyas de la corona. Sí. Hay una cifra de 10 millones de dólares de joyas que exclusivamente pertenecieron, y ahora pertenecen a sus hijos, a Isabel II. Después hay otras joyas que, lógicamente, son históricas y han sido heredados, y esas sí son propiedad exclusiva de la corona británica. No son personales, sino son de la corona. Claro, son de todo. Van heredando, ¿no? Bueno, del Reino Unido. Ahora, pero van a repartir todos esos bienes entre los... ¿Cuántos hijos? Esa es, las joyas de la corona pasan a Carlos. Las joyas de la corona cuatro. Al príncipe Carlos. Ah, las joyas de la corona pasan a Carlos. Directamente al príncipe Carlos, porque es del rey... Del rey a rey, claro. No pertenece personalmente. El rey se va, viene el rey, sigue con ese rey. Pertenece a la corona, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí, seguimos, seguimos. Sí, después hay anillos, bueno, entre esas joyas hay anillos, tiaras, collares y aretes, lógicamente todos muy valiosos, digo, por su peso específico, pero también por haber pertenecido a la reina Isabel II, que obviamente a partir de ahora, bueno, cobran un valor aún mayor, ¿no? Y claro. A la muerte de la reina. Y después colección de automóviles clásicos, que la reina, no recuerdo si se la ha visto manejar alguna vez. Sí, sí, manejaba. Sí, manejaba. Sí, sí, de muy pobrecita. Cuando iba a casar. Manejaba. No, era súper avanzada en un montón de cuestiones. Sí. Obviamente se adaptó a la corona y repito, parte de la historia, todo maravilloso, la misma corona que nos vio y nos burló de nosotros con respecto a las Islas Malvinas. Pero más allá de esa parte que nos toca y nos duele, parte de la historia se está yendo en el día común. 15 millones de dólares en autos, ¿no? Digo, si quería manejar, no tenía problema para elegir. 15 millones de dólares solamente en autos. Solo en autos, solo en autos. Y las propiedades, estas heredadas por su padre, que dije recién, la de Balmoral, en Escocia, este palacio increíble, donde, hay que decirlo, está reunida toda la familia en este momento. Harry y Meghan, que casualmente estaban... ¿Llegó Meghan? Estaban, sí, estaban los dos, llegaron hoy al mediodía a Balmoral y estaban casualmente en el Reino Unido, porque recordemos que ellos viven en los Estados Unidos y en 2020... En el mundo. Ese sin duda fue un golpe anímico para la reina cuando ellos dos deciden renunciar a su título real, ¿no? Y generan un verdadero caos, ¿no? Porque en el común de la gente es difícil entender cómo querer renunciar a ser, bueno, casi un rey, a tener una vida de príncipe. Ahora, yo pregunto, ¿cómo será recibido, no? Porque más allá de todo, es la primera vez que se van a encontrar todos nuevamente después de eso. Podrán, ¿verdad? Obviamente no perdieron relación con la familia Harry, más o menos, pero habrán tenido contacto. Pero hoy es, hoy en los días subsiguientes que después vamos a hablar del protocolo del velorio, digo, es volverse a encontrar con todos. Es la oveja negra de la familia y es el rebelde. Era el prefe de la abuela, digo, la abuela era el que más condescendencia tenía. Yo creo que la condescendencia que tenían y en parte lo que veíamos era como sabías que no iba a ser rey. Era un poco más rebelde que el otro. Era más liviano. El otro era más protocolar sabiendo que... Claro. Sí, y también seguía un poco los pasos de su madre, ¿no? De Lady Diana, que también era una mujer que nunca se sintió cómoda finalmente en toda la cuestión protocolar de la reina. Vamos a estar enseguida en una comunicación, ya la tenemos conectada, genial, con Delfina Mocorrea desde el Palacio de Buckingham. Hola, Delfina, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, Karina. Hola a todos en el piso. Yo, miren, se acaba de alargar a llover, así que discúlpenme un segundo. Londres. Londres. Londres y el país está de luto, porque la verdad es que no veíamos lluvia hace mucho tiempo y hoy llovió todo el día, ¿no? Es como si, nada, acompañó un sentimiento, la verdad, el clima. Sí. Cuando nos enteramos, yo estaba acá en la puerta de Buckingham, un silencio absoluto, o sea, una cosa impresionante, lleno de periodistas, lleno de cámaras, no se escuchaba nada por un minuto y de repente nada. Bueno, sí, ahí todos nos quedamos sin señal, así que salimos corriendo y empezaron a sonar las sirenas de la policía y la plaza se llenó, no había tanta gente, pero a ver, les voy a intentar desvirar la cámara, así pueden ver ustedes, se ve, la gente, a ver, está lleno, está lleno, la gente ahora está aplaudiendo, la verdad que es un día muy triste. Sí. Bueno, ya tenemos nuevo rey, reina consorte también, que mañana se espera que lleguen a Londres, por ahora, mañana se hace lo que se llama, es una ceremonia en la cual el príncipe Carlos, que bueno, hoy es rey, va a elegir su nombre, ¿no? Así como la reina Isabel se llama Isabel, el rey va a tener su oportunidad de elegir su nombre. Delfina se rumorea que sea Carlos III, ¿no? En honor a la tradición familiar, a su padre. Podría ser, podría ser, esa es una opción, pero bueno, pero lo va a decidir, al fin del día lo va a terminar decidiendo él y nos vamos a enterar cuál es su nombre oficial mañana. Muy impresionante, Delfina, lo que contás acerca de ese instante de silencio total, digo, parecido a qué fue ese momento. Claro. Digamos, ¿alguna vez viviste algo parecido a lo que se palpitó en esos segundos eternos en donde nadie decía absolutamente nada? No, aparte menos en donde estoy. A ver, el Palacio de Pakistan, para el que vino acá de visita y conoce, está en el centro de la ciudad y por lo general es un lugar lleno de turistas, lleno de ruido, de movimiento, como, no es un lugar callado.